La consejera de Bienestar Social de la Junta, Bárbara García Torijano, compareció en rueda de prensa en el Palacio de Fuenzalidad para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. Bárbara García explicó que la cuantía recibida por parte del Gobierno de España para poder otorgar la ayuda a las personas afectadas por la crisis de Ucrania en Castilla-La Mancha asciende a 1,6 millones de euros. La cuantía que hemos recibido por parte del Gobierno de España y por tanto vamos a poner en marcha son 1,6 millones de euros para poder otorgar estas ayudas y además van a dar respuesta a esas situaciones de vulnerabilidad que puedan todavía tener las personas que huyeron del conflicto de Ucrania desde que empezó hasta el mes de verano que son los que tenemos registrados para poder dar respuesta a sus necesidades básicas y para así también poder incluirse e insertarse en la población y en la comunidad autónoma. Ahora que la situación ya es más estable ponemos en marcha este decreto para poder dar una respuesta ágil, eficaz, eficiente y flexible a las situaciones que todavía sean complicadas de llevar a cabo y de afrontar por parte de las familias ucranianas. Esta ayuda, para entrar más en detalle, hablamos de 400 euros al mes por cada adulto que la solicite, más 100 euros por cada menor que tengan a su cargo. Por tanto, lo único que hay que hacer es acudir a los servicios sociales para poder solicitar la ayuda. Unido al decreto de ayudas a familias ucranianas, también se dio luz verde a un programa temporal de contratación de cinco funcionarios interinos que refuercen la gestión y el trámite de estas prestaciones. Un programa temporal de refuerzo para poder, a través de cinco funcionarios interinos, poder tramitar las ayudas de la forma más rápida y eficaz posible. Estamos hablando de 165.000 euros que se ponen en marcha para poder contratar a un trabajador social, dos técnicos administrativos y dos auxiliares administrativos, y que se van a dedicar solo y exclusivamente a poder tramitar todas las ayudas que a través de los servicios sociales de atención primaria nos hagan llegar, para que de una forma rápida y eficaz, como digo, puedan recibir esta ayuda y, por tanto, pueda ir el trámite muy ágil. Por último, el Consejo de Gobierno aprobó 9,3 millones de euros de la convocatoria de ayudas de emergencia social para 2023. Son ayudas que van dirigidas a necesidades de urgencia, necesidades básicas como puede ser alimentación, como puede ser vestido, como puede ser mantenimiento de suministros en un hogar, en un momento dado donde una familia, de una forma sobrevenida, no pueda hacer frente a esos pagos y, por tanto, se le tiene que tramitar para poderles ayudar a poder seguir el día a día. Por otro lado, estas ayudas de emergencia también van enfocadas de una forma muy directa a todas las situaciones que se den en las viviendas, situaciones como pueden ser inundaciones o pueden ser goteras, humedades, situaciones que imposibilitan que la vivienda sea una vivienda digna.